Siguiendo con abdomen agudo médico, vamos a ver abdomen agudo y plomo. El plomo tiene múltiples usos. La exposición ocupacional se presenta frecuentemente en la industria, por fallas en los sistemas de control y en el cumplimiento de medidas de higiene industrial. Saturnismo es una de las enfermedades profesionales más frecuentes. Pinturas de casas viejas, cañerías de agua, combustibles que usan plomo, desechos industriales, aguas y suelos contaminados. Algunos maquillajes, mecánica del automotor, perdigones, revestimientos de cables, juguetes. Ingresa el cuerpo por el aire, por la vía oral, a través de la placenta y también por la piel. En el ámbito domiciliario, la fuente habitual es la contaminación del agua por las cañerías de plomo y las naftas que contienen plomo. Influye sobre el sistema hematopoyético, produciendo interferencia con la síntesis del grupo M y alteraciones morfológicas de los precursores de los glóbulos rojos en la médula. Produce alteraciones en los glóbulos rojos circulantes, con las enzimas de los glóbulos rojos. Produce alteraciones del metabolismo del calcio, en tiroides deprime la captación de yodo, en riñones hay inclusiones intranucleares, reducción del filtro glomerular, síndrome de Fanconi, gota, insuficiencia renal e hipertensión. En sistema nervioso central y periférico también tiene sus problemas, con interferencia con la liberación de cetricolina, reabsorción de la colina, reducción de la dopamina y acumulación del ácido delta-aminolebulínico. Altera la conducción nerviosa. En el sistema inmunológico, reducción del número de macrófagos pulmonares y disminución de la síntesis de anticuerpos. Entonces puede haber fallos renales, estrés, lesiones en la piel, anemia, hipertensión, pérdida de la visión y la memoria, convulsiones, depresión, ansiedad crónica, caída del cabello y podría causar la muerte. Síntomas anorexias, náuseas, vómitos, constipación y dolor abdominal agudo. Y ahí está nuestro desafío. El dolor del abdomen se atenúa con la palpación profunda. O sea que al paciente le duele en la palpación superficial. Cuando ustedes hacen más fuerza y llegan a la palpación profunda, ahí se alivia el cólico saturnino, el falso abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué es un abdomen agudo médico? El diagnóstico se hace por los antecedentes, por la determinación de plumbemia. El tratamiento es a base de ETA y VAL. ETA es el etileno diamino tetracético o ácido dimercaptosubcínico. Se puede documentar una acumulación excesiva de plomo. En seguridad minera hay muchas publicaciones y elegimos una de ellas. Miren, tiene por cada diapo, tiene 12 exposiciones al plomo en la industria. Muchas gracias. Sigamos viendo la lista de reproducción de abdomen agudo médico y de abdomen agudo quirúrgico.